Música Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más Y mucha atención que Sebastián Carvajal, el guapo doctor Pérez de la serie Enfermeras Revela triste noticia a todos sus seguidores, dejando inquietante mensaje Acá te contamos qué fue lo que dijo, quédate hasta el final de este video Mucho se ha hablado en las redes sociales sobre el final de la relación que sostenía el actor Sebastián Carvajal Con la presentadora Mónica Molano Pues sus seguidores se percataron que eliminó todas las fotografías que tenía en compañía de la hermosa mujer Recientemente en entrevista con el programa de entretenimiento La Red, el actor habló sobre la ruptura amorosa Estoy tranquilo, estoy enfocado en mi trabajo y estoy en una relación conmigo mismo Estoy construyendo lo que se viene, trabajando mucho, estudiando mucho, terminando, reencontrándome conmigo Aseguró el afamado actor para el programa de Chismes de Caracol El actor recordado por su papel en la telenovena Loquito por ti Confesó a sus seguidores cuál es el secreto para volver a encontrarse consigo mismo Y sobrellevar de la mejor manera una ruptura amorosa con la que él está viviendo Volverse a enamorar de uno, volver a hacer cosas que te gusten, volver a leer y reencontrar esa parte espiritual Volver otra vez al trabajo, eso es lo más importante Todos los días me miro al espejo y quiero ser algo mejor, es como un reto conmigo mismo Entonces hay una lucha constante por ser mejor Concluyó Carvajal para La Red Queda entonces confirmado de boca el propio actor que su corazón por estos días anda sin dueña Por lo que el afamado Dr. Pérez sigue enfocado al 100% en su carrera Y en grabaciones de la producción Noche tras Noche que entretiene a los televidentes Además del ejercicio que es pilar fundamental en su vida Y muestra de ello son sus sensuales fotografías sin camiseta en Instagram Donde tiene más de 2.1 millones de seguidores Recientemente el artista sorprende a sus fanáticos con la noticia de que había creado su cuenta de TikTok Donde ya supera los 11.200 usuarios que sigue su contenido Y su primer video ya tiene más de 44.600 reproducciones 7.876 me gusta y 235 comentarios En donde muestra su rutina diaria para una reconocida marca de ropa interior Una de las producciones más exitosas del canal RCN y por estos días enfermeras Estaría próximo a ver el final de uno de sus personajes más emblemáticos y queridos por los televidentes Que Noche a Noche sigue en la historia del personal que integra el Hospital Santa Rosa En la más reciente publicación de la revista Bea reveló una información que dejaría la serie sin su protagonista Se trata del personaje de María Clara González Interpretado por la actriz colombiana Diana Ullos Quien se ha ganado el cariño de los televidentes al verla convertirse en la jefe de enfermeras En el centro médico y encontrar el amor en su colega Carlos Pérez Interpretado por Sebastián Carvajal Según el medio impreso de entretenimiento Los creadores de la telenovela tuvieron que crearle un inesperado final al personaje de Ullos Pues la actriz no podía seguir en las grabaciones de la producción ¿Cómo tomarán los televidentes la salida de María Clara? Por otra parte fue el mismo medio de comunicación que mencionó que Ullos dejó las grabaciones de enfermeras Pero no para cambiarse de casa Sino que seguirá integrando las filas del canal RCN protagonizando un nuevo proyecto Se trata de Dios te perdone una telenovela cuya historia gira en torno a la música popular En la que Diana Ullos era protagonista junto a Pipe Bueno De hecho esta nueva telenovela ya se empezó a grabar y en la historia Ullos era la pareja del cantante de música popular ¿Qué tal te pareció esta lamentable noticia para nuestro querido actor? ¿O una feliz noticia para muchos de sus seguidoras? ¿Estás solito y recibiendo hojas de vida? Déjame todos tus comentarios en la parte de abajo Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho Dale click a la campana para que YouTube te notifique de mis nuevos videos No te pierdas ningún chisme en la farándula colombiana Dale like y comparte esta noticia